nada, él ha interpretado las ideas desde el comienzo, desde el comienzo, Ortigosa, había un maestro de historia argentino que era muy inteligente, tenía una capacidad para construir la idea y la mente sin tener que tocarla, eso es lo que yo quiero que ustedes logren y que ustedes construyan el swing sin tener, ver lo que ya se produjo, no quiero que digan, ay mira, lo que yo pensé se dio, no, yo quiero que ustedes hagan ya la operación y vean el resultado y terminen lleno de silicona, yo soy el macho de esta casa, así que interpretaciones de todo tipo, tienen que entender interpretaciones, la dinámica de que ustedes observan que el mercado está muy activo en volumen, en condiciones determinadas, cuando no hay condiciones determinadas, el comercio ahí es neutral, zombie, esa alerta me gusta, ok, me gusta porque no te desgasta, no te desgasta cuando hay un comportamiento ahí muy lento, son velas de 15, velas de 5, producen otra configuración, así que esto lo vamos a terminar de desarrollar, vamos ahora a Bitcoin, Bitcoin que trabaja hoy con los Bitcoin, tempranito, porque ella era parte de lo que pasaba en el mercado, mes, semana, día, así que el que haya visto las clases tiene que haber visto todo esto que lo estuvimos hablando, así que mercado muy sobrecomprado, ahora tenemos una lectura diferente, hay una sola lectura aquí, y quiero que empiece Trujillo nada más, que es lo más importante ayer, y antes ayer dijiste que era lo más importante, a quien hay que ver, ahora a qué gráfica hay que ver, cuál es la gráfica que hay que ver, para el mercado cripto, vamos, ¿gráfica de semanas? No, sigue mirando, cuál es la gráfica que hay que ver ahora, cambié la tonalidad y ella se perdió, en meses, gráfica de meses, ¿por qué? Porque el mercado ha rechazado el máximo, de acuerdo, pero el mercado ya no está rechazando, está cayendo, ¿qué es lo que hay que agregar? ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿por qué? El mercado está aceptando, todavía no tiene nada que ver, nada que ver, no te me alejes, que yo te haya dicho que hay un nuevo mínimo, no significa que digas eso, ¿qué es lo que hay que seguir viendo ahí? Estamos por encima de matriz. Exactamente, pero quiero que lo expliques estadísticamente, hay una singularidad contra de matriz, significa que todo lo que ustedes ven a la izquierda, que es una caída, y todavía todo lo que tengo a la izquierda, ¿cómo se llama? Entrada. No, no, nunca digas eso, porque no se entra, nada de lo que está a la izquierda, se entra todavía, porque no hay ninguna vela de entrada, no, no. Ok, a la izquierda, retrocesos. Retrocesos. Esta singularidad estadística, que una vela no está conectada con EMA 3, que es la más actualizada, y todo lo que yo veo acá es un retroceso a EMA 9, en velas de semana, y una condición de sobreventa que termina ya, ya está sobrevendida, y ahora tiene que estar en qué rango, cuando ella reaccione a esa condición de sobrevendida, dónde se va a colocar ella, en qué rango de negocio va a estar. Vamos. ¿En meses? No. Aquí. Entre EMA 200 y EMA 50. EMA 200 y EMA 20. No. Aquí estoy ya sobrevendido. Vamos a calcular que tengamos acá, ningún promedio se está acercando a las bandas, así que aquí ustedes saben que aquí no hay ningún rally. No hay ningún rally. No hay un continuo deterioro contra esta banda para que se produzca un rally. Un rally como este. ¿Ok? Ahí. No hay un rally. Porque las bandas acá estaban muy cerca del promedio central, que es de Mavente, y en el promedio central, que es el balance, estaba 50. 9 y 3. Y hay un spike. ¿Y qué hace? Poner 3 contra la banda y la conecta. Y quedan en un rally que permite sobrecompra. Pero aquí no. Aquí no hay nada. No. No estamos ni cerca. No hay nada. No existe. No hay fundamento para pensar, a no ser que tengamos un fundamento, una acción fundamentalista en el mercado, y se produzca mañana otra vela como esta. Y M3 se conecta con la banda. Y va a permitir un deterioro mayor de sobreventa. Pero por ahora, no, por ahora no hay nada. Aquí no hay rally de sobreventa. Aquí lo que va a haber es sobreventa. Y Baron y Pibio. Nada más. Aquí no se puede pensar en más nada. Así que cuando ella reaccione al nivel de sobreventa, ¿dónde se va a negociar ella? Zona de devaluación. En la zona de devaluación. Como Fausto lo dice, bandas y M20. Y eso era lo único que tenía que decir Trujillo y Otibos. A partir de ahora, una reacción a la sobreventa, y ella va a estar negociándose en esta área. En esta área, no hay problema. En esta área y en esa área, va a haber mucha actividad. Por encima del promedio. Pasa siempre. Porque va a haber mucha acción de pánico. Van a vender, pero va a venir otro grupo de personas. Van a comprar, porque siempre tiene que haber un comprador para el vendedor. y quiero que vean cómo se produce el área. Voy a buscar dos minutos. ¿Cómo se produce? Voy a eliminar. Vamos a eliminar aquí. ¿Dónde es? ¿Dónde es que está aquí? ¿Dónde es que está? No, aquí. ¿Dónde es? ¿Dónde es que el señor, el muchacho que estaba? ¿Dónde? 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 Palito. Esto. Sharp property. Ahí. Never. ¿Cómo? Voy a eliminar eso. Y voy a buscar cómo en el área de deterioro se produce una continuidad de volumen por encima del promedio. Significa que ahí hay una pelea muy fuerte en el mercado. Unos vendiendo y otros comprando. Y otros comprando más. Porque todavía el 99% de los operadores, ¿qué hacen en las caídas? ¿Qué técnica infructuosa? Buy in the deep. Y otra, hacen los compradores. ¿Qué hacen? Buy in the deep. Buy in the deep. Comprar en la caída. Y no, no se compra en la caída. Se compra en el pullback. Cuando aparece la vela de entrada. La ley vélula. ¿Ok? Así que. Pero cada vez que se sucede en ese momento, se produce mucha actividad. Así que. Anticipación sencilla. En esta hora, en este comportamiento de sobreventa. Esto de acá va a traer mucha actividad. Y esa actividad va a crear o un bi-performance. ¿Y por qué tiene que crear un bi-performance y no una zona negativa? No una zona zombie. ¿Por qué va a haber un bi-performance? Porque tiene que corregir. No, 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 no. No digas eso. Que nada de eso tiene que decir. Nada de eso significa que un bi-performance. Piénsalo bien. ¿Por qué tiene que venir un bi-performance? ¿Por qué? ¿Por el short quiz que viene o no es? Claro, por el short quiz. No, nada de eso. Escúchame. ¿Por qué tiene que venir un bi-performance? Porque era lo que era resistencia. No, no, no. Porque las bandas están contra él. Porque muchas veces, quiero que entiendan, muchas veces el mercado reacciona en una caída como esta. Empieza a buscar un sideline y está ahí en soporte zombie, como lo llamemos, por un largo tiempo. Y otras veces hace esto. ¿Cuál es la idea? Tiene que alcanzar los máximos históricos. Nada, tienen que mirar para acá. La vela tiene una singularidad estadística ahí que está por encima de E-matrix. El mínimo. Todavía, todavía, el mínimo, la vela, todavía está por encima de E-matrix. El mínimo, el máximo, todo, la vela completa está por encima de E-matrix. Significa que es una singularidad que está mostrando que el mercado está todavía muy comprador. Y lo que está pasando ahora es que hay que canjear todos los bitcoins que se compraron anteriormente. Porque si no canjeas, no puedes comprar gasolina. Todo lo que se ganó desde aquí hasta acá no significa nada en el portafolio. En el portafolio no puedes comprar comida con él. Tienes que vender esos bitcoins para obtener dólar. Gracias, mi amor. A mí se me había olvidado pedirte café ya. Ella, ella es, ella vive, además, para atenderme. Cuando sale del hotel. Así que, el mercado todavía está muy comprador. En promedio de meses no podemos olvidarnos. Ustedes tienen que llegar a esa condición suprema de poder encontrar la respuesta que otros no encuentran. Ahora, esa vela del mes, esa vela del mes todavía está ahí. La vela de la semana, ¿dónde está E-matrix? ¿Contra quién? ¿Contra quién está? Contra corrección. ¿Dónde está E-matrix conectada con quién? Autocorrección. Nada que ver, señores. Autocorrección está por encima. Esa franja. Soporte. 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 Lo siento. Te guste o no te guste. Está en soporte. Y lleva en soporte. ¿Desde cuándo lleva en soporte ella? Lleva. Esta semana. Esta semana. Esta semana. Esta semana. Y salió de autocorrección para soporte. Así que, eso es lo más importante. Así que, vamos a tener un comportamiento. En la Bitcoin. Y, Bolaño tiene que, en las notas, tiene que ponerlo así. No zombie. No vamos a producir una reacción zombie. Vamos a producir un pullback. Big performance. Y, B, un comportamiento de B. Triángulo. Un triángulo. Así. Un triángulo. Completo. Un triángulo. Apaga el micrófono cuando no hable. Un triángulo. Nada de duda. Pero, todo lo que está haciendo el mercado, lo hemos estado revisando durante estos días. ¿Ok? ¿Cuánto va a durar el swing negativo este? Vamos. ¿Cuánto va a durar este swing negativo? Basta superar a más 50. No, 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 no. El tiempo. ¿Cuánto va a durar? Dos días más. Tres. ¿Seguro? A partir de hoy. ¿Cuánto va a durar? Oltigosa, mira bien. Trujillo, abre el micrófono. Trujillo. No. Oltigosa se está ganando la pelea. Ese que hizo el dinero. Fue al baño y aproveché por eso. Avisó. De tres a veinte velas. De tres a veinte. Nueve días. A ver, a ver, a ver. De tres a nueve velas. De tres a veinte días. Y después viene Ema nueve. Ok. Vamos a tener en cuenta que hay algo aquí que es importante que el operador tiene que darse cuenta. Las parabólicas. Las parabólicas. Están por encima de las bandas y eso se llama largo camino al destino. Ok. Largo camino al destino. No son estas parabólicas. Que eran parabólicas no estandarizadas. Ellas deben estar ahí en las bandas. Por encima de las bandas o cerca de las bandas. Ok. Porque es como se calculan ellas. Se calculan contra Ema 20. Así que estas están un poco. Un poco bien, bien clara. De que el camino a la gloria va a tomar un tiempo. Ok. Para que ella llegue a dónde. Ema 9. A Ema 20. A la zona de intercambio. Ahora, ¿cuánto va a durar? Vamos a poner una anticipación. ¿Cuánto va a durar de verdad? ¿Cuánto? Cuéntenme. ¿Cuánto va a durar? ¿De 3 a 20 días? De 9 a 20 días. No, vamos a sacar cuenta. Porque ahí... No, vamos a la historia de las parabólicas. Vamos, vamos, vamos a entender algo. Quiero que entiendan. No me preocupa la duración de ella. No va a ser un largo tiempo. No, no, no va a ser un largo tiempo. No va a haber 13 días acá. Y quiero que Bolaño lo entienda. Y lo tenga en una libreta registrado. Porque estamos haciendo una anticipación. De rotación. Yo quiero que ustedes comprendan esto que está pasando. Voy a reducir... Uy. Voy a reducir el área para aumentar el tiempo. El tamaño de la gráfica. Hay algo ahí muy peculiar. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante que está sucediendo ahora? Cuando yo veo la gráfica, yo digo... ¡Wow! ¿Las parabólicas? No, mira bien. Porque este estaba en el baño. Ema 9 cruzando 20. Ema 9 cruzando 20. Ema 9 cruzando 20. Ema 9 cruzando 20. No, miren bien. Hay algo ahí que... Hay algo ahí que... Que Trujillo sabe muy bien. Que pasó. Que pasó con Alcoa. Y está pasando con Alcoa de los últimos siete días. ¿Las bandas de Mollinger? ¿Están a usted? No me digan nombre. Digan nombre. Primer nombre. Segundo nombre. Primer apellido. Segundo apellido. ¿Las divergentes están rotando? No. La banda del Bollinger va a cruzar en más 50 y más 200. B, B, B. ¿Las bandas se están expandiendo? ¡Las bandas se están expandiendo! Al contrario, se está... No, no. Contrasendo. No, no. Se están expandiendo. Eso era para intimidarlo. En promedio de un día. Ustedes entiendan. Esto... Esto se contrajo. Ok. Pero ahora se está produciendo una expansión. Ok. Hay que interpretarla. Porque una parabólica aquí... El camino a Roma es muy largo. Pero una parabólica donde está... Contra el área de liquidación está muy cerca. Ok. Lo único... Lo único... Lo único negativo que hay ahí... ¿Qué cosa es? Vamos. Lo único negativo, lo más negativo. Trujillo. ¿Qué es lo más negativo que hay? Dale. Porque Otigosa te quiere coger la delantera. Claro. ¿Qué es lo más negativo? Porque ya te estoy dando la respuesta. No puedo decir qué es lo más importante y tú puedes quedar perdido. ¿Qué es lo más negativo que está produciéndose ahora en el mercado? ¿La rotación de tres contra nueve? Nada. Ya eso pasó. Ya eso pasó. Ya eso pasó. Eso es un hecho consumado. Aquí no puedes tener segundas resoluciones. Ustedes no pueden tener segundas resoluciones. Ok. Porque ella rotó aquí. No pueden tener segundas resoluciones. ¿Qué es lo más negativo que tiene el mercado? La vela se dirige a cruzar. Nada, 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 nada. Porque dije mercado. Solo devaluación. Solo devaluación. No dije vela. ¿Qué es? De evaluación. ¿Qué se trata este negocio? ¿De qué se trata este negocio? De promedio. Es la 50 y la 200. La 50 parece que está esperando. Vamos a sentarnos a hablar de promedio. ¿Qué es lo más negativo que está pasando ahora aquí? La alerta temprana de EMA 3 con EMA 20. No, señores. Tienen que enfocarse. Vamos a hablar de promedios. Estamos acercando a EMA 2. Lo que dijo. A ver. La persona que dijo que EMA 9 se está haciéndole una cruz de muerte a 20. Ok. Está bien. ¿Qué es lo más? A ver. Permíteme aquí. Quiero que entiendas. Tienes que solicitar. Si la foto del correo electrónico que tienes no corresponde a la que tienes en Telegram, puede que Trujillo no te deje entrar. Pero nosotros no te hemos negado la entrada. Acaba de entrar otra vez. Y te das cuenta. Estoy dando clase y tú me has enviado tres mensajes que me interrumpen la clase. Entonces, entras y cuando entre en la clase, me preguntas lo que quieras preguntarme. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo más importante que hay ahí? Todavía no hay colisión, Castillo. Colisión es cuando todo el mundo está lay down, lay, acostaditos todos ahí, todo mezclado ahí. La promiscuidad estadística. Todo es muy promiscuo. Ok. Promiscuo. Vamos a estudiar la palabra promiscuo. Promiscuo. ¿Qué es lo más importante que hay ahí? ¿Cómo me salen las cosas en español? Bueno, es lógico. A ver. Tener o caracterizarse por muchas relaciones sexuales transitorias. Demostrar o implicar un enfoque no discriminatorio o no selectivo. O sea. Están ahí lo que le da la gana. No importa que estemos todos mezclados ahí. Así que. No hay. Nada que ver que colisión con de promedio. Todos los promedios van a ser la zona de devaluación. ¿Qué es lo más negativo que tiene ahí Trujillo? Vamos. Que usted goza. Está regresando a la apertura. La dirección de EMA 20. EMA 3. En la resistencia de la EMA. A ver. ¿Qué dijo EMA 20? ¿Alguien ahí? ¿Qué dijo ahí? La dirección de EMA 20. La dirección de EMA 20. Yo quiero que ustedes comprendan. Y yo quiero que ustedes acaben de comprar libretas, señores. Anoten ahí. Anoten esta idea que es fundamentalista, central, mandatoria, técnica. Esta es la base, la fórmula secreta de todo aquí. Está calculado contra EMA 20. Así que si esta EMA 20 va para el norte, todos los indicadores que tenemos van para el norte. Si EMA 20 va para el sur, no luchen. Todo el mundo va para el sur. Y EMA 20 tiene una dirección negativa. Que es normal. Porque mañana en el pullback, ella se va a poner como? Flat. 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 Ella mañana viene al mercado, crea un pullback, una vela. ¿Y qué hace ella? En vez de ir, en vez de ir en esta condición, va para un sideline y se queda flat. ¿Ok? Y eso es lo que debe hacer el mercado. Porque lo que está sucediendo aquí todavía no se explica estadísticamente. ¿Ok? Ay, qué rico el café este. Así que eso es lo más importante. Tenemos ya explicado, no hay que trabajar más con la Bitcoin. Ahora aquí vamos a tener largos y cortos de qué tipo? Hoy, lectura de hoy, no lectura de mañana. La lectura de hoy que dice que el mercado va a tener largos y cortos de qué tipo? Oportunista. Quiero que me hablen en español nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. No me tienen piedra, porque aquí la respuesta tiene que ser. Ustedes todos saben muy bien que cuando en la escuela le decían. ¿Cómo se llama el niño? Y ustedes tenían que responder. El niño se llama Pepito. Háblenme así. Háblenme así, porque es que ustedes me tiran papá. Y yo a veces me quedo perdido. Y si yo me quedo perdido, ahí hay un montón de colegas que se quedan perdidos con las respuestas que dan ustedes. Así que, ¿qué pregunté yo, Bolaino? ¿Qué pregunté yo? ¿Cuál fue la pregunta? Tanto los largos como los cortos. A ver. Preguntó que iba a ser más próspero, ¿largo o corto? No, yo no dije, yo no hice comparación. No, no, no. Que íbamos a tener largos y cortos de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de largos y cortos vamos a tener para negociar? A veces decimos, largos, prósperos, cortos, oportunistas. A veces decimos, cortos, prósperos, largos, oportunistas. ¿Qué tipo de cortos y largos vamos a tener? Vamos a tener largos y cortos. Largos, oportunistas, cortos, prósperos. A ver, Trujillo, dispara. Vamos a tener largos y cortos de igual proporción. De igual proporción. Así que hay que tener mucho cuidado. Nadie puede quedar aquí sorprendido y trabado en este nivel. Nadie. Cuando le dije hace una semana atrás. Paren, paren esta dinámica de comprar que ya se acabó la zona de compra. No se me vayan a quedar estancado acá. Ok. Esto lo dijimos hace más de una semana. Cuidado que estamos en una zona donde no vamos a ver la feria como la tuvimos anteriormente. Se acabó el swing este del loco. Merecido, pero es un swing de loco. Ok. Ahora vamos a negociar largos y cortos con proporción. Hay que tener mucho cuidado. Es carping porque es comprar para vender un poco más alto. Es cuando está muy sobrevendido vender para comprar un poquito más bajo nada más. Pero ahora, ahora estamos. Ahora estamos que los largos y cortos van a ser igualmente prósperos. Pero hay que saber sacarlo. Porque el de hoy fue el primero, que fue el que yo me hice rico. Gracias a él le voy a comprar un diamante a mi esposa. Ok. Porque me llevé 204 dólares hasta donde terminé por cada Bitcoin. Ok. Es un diamante pequeñito. Pero si tiene un montón de diamante, mi amor. Bueno, estás hablando, ¿no? Así que viene el día de los novios que le voy a comprar un diamante. Y yo le digo, es un diamante. Así que esa es. Así que vamos a tener suines. Donde. Ok. Ya llegamos al barón. Vamos a llegar al barón. ¿Dónde estamos ahora? Vamos a ver. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué estamos ahora ahí? ¿Qué es lo más importante de lo que está pasando ahí? Vamos. ¿Qué es lo más importante que está pasando ahí? ¿Está generando un soporte? No. Yo quiero que ustedes entiendan. Ahora mismo hay que mirar esto. ¿Qué es lo más importante que está pasando ahí? Estamos en frente. Que EMA 20 está cumpliendo la... Lujillo, 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 mira para atrás, que empezaste mal. Resistencia básica. Lujillo, Lujillo, empezaste mal. Lujillo, empezaste mal. ¿Qué está pasando ahí? Lujillo, sobrecompra. Lujillo, Lujillo, empezaste mal. ¿Qué nivel de sobrecompra? Lujillo, empezaste mal. ¿Qué está pasando ahí? Ahorita ya la respuesta es de los mejores mercados. Cuando es que no era un retroceso a EMA 20. Retroceso a EMA 20. Retroceso a EMA 20. Como en la subida, son para escalar o para abrir. Ahí hay que abrir. Porque muchos... Yo quiero que ustedes entiendan qué hace el operador que no tiene la más mínima idea de lo que está pasando. Cuando el operador está haciendo esto y no ha tenido la más mínima educación, y yo quiero que... Miren, perder el dinero es un castigo. Pero alguien tiene que tocarle la puerta a ese operador y decirle, usted no... No hace una operación más porque no eres botonzo, eres mo botonzo. A esta gente hay que prohibirle entrar al mercado. Porque crean condiciones de pánico innecesarias. Quedan... Dejan actividades irregulares que es innecesaria para aquellos que sí saben hacerlo. La cagan a veces. ¿Ok? ¿Cómo se te ocurre? Entrar en el swing. En este swing. Comprar y quedarte ahí comprado. Si tú sabes muy bien que cuando empezó a rechazar ahí te estaban diciendo que ya el mercado estaba muy sobrecomprado y que lo único que te dio a ti fue un retroceso. Porque este máximo... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ese máximo? Fue rechazado. No. ¿Qué hizo ese máximo? Fue sobrecomprado. Ajustó, ajustó, ajustó y fue a corregir. Y ahí se quedaron operadores. Y esa vela dolió porque esa vela muchos de ustedes me escribieron hoy y no comprendían. Yo no puedo dar segundas clases. No puedo dar segundas resoluciones. Pero esa vela hizo exactamente lo que usted es incapaz de entender de este negocio. Esa vela fue una vela para corregir de donde viene el máximo a donde ella cayó. Pero no era otra cosa que eso. Ahí. ¿Qué hizo después el mercado? A ver, voy a ponerle la imagen. ¿Qué hizo el mercado? Vamos a traerlo. ¿Qué hizo el mercado? Lo mismo. No, quiero que me mires. No me hagas respuesta automática. No, no, no. No, no, no. Mira para acá. Te lo estoy dibujando. ¿Ok? Te lo estoy dibujando. Voy a buscártelo acá. No te miembros. Este fue el máximo y el mínimo y se corrigió acá. Y saquen los números para que ustedes vean el número. Autocorrección correcta. A ver, eso fue una autocorrección. ¿Qué hizo después el mercado? Corrección de corrección. Exactamente. Porque el próximo swing fue este mínimo con este máximo. Y esto corrigió a ese swing y siguió a la baja. Significa que cuando se producen corrección de correcciones, huya que la situación todavía amerita que usted no puede entrar en largo. Porque todas las veces que usted vea el swing a la alza, es para abrir otro corto aquí y cerrarlo aquí. Tan pronto vuelve otro corto aquí y cerrarlo aquí. Y Trujillo muchas veces ha visto estos pullback y le ha dicho, oye, que esto es un retroceso y ahí es para abrir un corto. ¿Verdad o mentira, Trujillo? Es correcto, maestro. Entonces, ustedes tienen que percibir qué es lo que está haciendo. Porque el mercado está haciendo una sola cosa ahora. ¿Qué está haciendo el mercado? A ver, ¿qué está haciendo el mercado? Una corrección de la corrección. No, ya estamos ya en el mercado hizo corrección de corrección y no lo vamos a repitar. ¿Qué está haciendo el mercado ahí? Está regresando a la apertura. No, yo quiero. Yo quiero. Escúchame, ya vimos todos esos temas. La corrección. De todo lo que hay ahí, ¿qué es lo más importante? La zona zombie. La parabólica. Nada, para nada, ni parabólica, ni nada de eso. Ahí nada más, no hay una sola cosa que se llama. Una sola cosa. Corrección del swing. Yo rechazo los mínimos. Nada. Y los mínimos, aquí todavía no hay entrada. Aquí no hay entrada. No, aquí no hay mínimos superiores. ¿Ok? No, 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 no. Aquí no hay mínimos superiores. Aquí tampoco hay mínimos inferiores. Observen, este mínimo es 21,700 y este es 21,699. ¿Quién me puede sacar el mínimo de esta verdad? Vamos a buscar. Porque si tocó el máximo, ¿dónde están aquí los promedios? ¿Quién me saca el mínimo de esta hora y el mínimo de esta hora? Porque para mí es, para mí es, para mí es, para mí es superior, no es inferior. Pero ahora lo veo inferior. Por un dólar increíble. Vamos, disparen ahí. Busquen esos mínimos. Busquen esos mínimos en las plataformas que tienen ustedes. Vamos. Vamos. Si este mínimo es inferior, ¿qué va a suceder? Va a seguir cayendo. Va a seguir cayendo. Ese mínimo vuelve otra vez. ¿Ok? 21,700 y 21,700 con tres centavos. De izquierda a derecha. A ver, ¿cuál es el primero? De la izquierda, ¿cuánto hay? 21,700. 21,700. ¿Y el de la derecha? 21,700 con tres centavos. O sea, es superior. ¡Uy, santo cielo! Que Dios nos salvó la mulata. Así que, así que tenemos mínimos en la misma área. No hay rebeldía ni hay debilitamiento. La diferencia es muy pequeña. Significa que ella ha encontrado soporte ahí. Ahora, hay que ver. Ahora, ¿qué cosa tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Que el cruce es más 20. No. Que rompa el nivel. No. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Vela de confirmación. Vela de confirmación. Swing de confirmación. Que ese mínimo no vuelva a ser tocado. Y yo sé que no puede ser tocado por una sola razón. ¿Por qué no puede ser tocado? ¿Qué es lo que yo estoy mirando para que no vuelva a ser tocado? ¿Qué es? ¿Las parabólicas? No, no, no. Para nada. Las parabólicas están muy lejos de intercambio. Muy lejos. Son velas de cinco minutos. Todavía faltan como cuatro o seis horas todavía para que haya un cambio ahí. ¿Qué es lo que me dice a mí que no debe ser tocado? Te rompo a los máximos el triángulo. Nada, señores. Las bandas es mi zona de resistencia para que ella vuelva a esos mínimos. ¿Ok? Las bandas. Y las bandas están negativas, positivas o flat. 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 Así que aquí estamos encontrando un baron, un fondo. ¿Ok? Un fondo. El mercado está encontrando un fondo porque si ella vuelve a las bandas, estas bandas no tienen ahora expansión negativa. No tienen expansión negativa. Están flat. El M20 va para flat. Va para flat. Ok. No va ya para su caída. Eso es lo más importante de ahí. ¿Dónde está apuntando ella? Para el este. Ok. Así que terminamos con la Bitcoin. ¿Cuál fue la anticipación que hicimos de la Bitcoin? ¿Cuál fue la anticipación que hicimos de la Bitcoin? Ya le digo, profesor. Ya le digo, profesor. Profesor, indicó que íbamos a tener una zona neutral, resistencia. No, 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 no. Y de más 50 cerca. No, 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 no. Nada que ver. Nada que ver. Ahí hubo una anticipación que no fue eso. ¿Quién recuerda la anticipación? Aunque él no la... Cuando él vea el video, se va a acordar. Stop. Timing. Es más 50 con una 200. Nada. ¿Cuál es la anticipación que hicimos? ¿Cuál es la anticipación que hicimos? Yo necesito que esta clase sea para todo el mundo. Yo y ustedes. Y ustedes y yo. Si ustedes piensan que por escuchar ya tienen toda la memoria. El pullback no fue la anticipación. Es el beat performance. ¿Ok? Así que necesito que señores anoten. Y yo te dije, anota ahí, boraño. Te dije, anótalo fuera de las notas que tú haces. Anótalo en un libro. Así que ahora tienes que ver la clase. Porque te dije que anotara otra cosa. Necesito que me ayuden. Profesor, es que yo veo la clase nuevamente. Yo lo sé, yo lo sé. Pero ahora te dije que hiciera una anotación colateral. Por ejemplo, en el registro civil de ustedes. De cualquier país nuestro. En el registro civil se asienta, niño nacido a las 3 de la tarde del día 28. Se llama Juan Pérez González. Madre, papita. Padre, Pepito. Ok. Esa es la anotación del registro civil. Que en muchos países, como en Colombia, lo controlaba la iglesia hasta que el gobierno tomó control de eso. Hay una película en Colombia que habla sobre eso. Muy cómica. Así que. Pero cuando usted se casa y se divorcia, se producen asentamientos colaterales. Y es el único asentamiento que tiene el registro civil de nacimiento de ustedes. Divorciado, casado, casado siete veces, divorciado seis. Así que cuando yo te digo, asientos colaterales extra, es una libreta especial que no tiene nada que ver. Porque si el, cuando revises el video, se te olvida hacer el asiento colateral para medirlo dentro de seis días, no trece. Seis días tenemos. Ok. Así que eso es lo más importante que quiero que ustedes aprendan. Hacer anotaciones colaterales para que ustedes puedan entender de qué se traba, se trata esto. Este es, estábamos en vela de cinco, en vela de ahí, vela de cinco. Así que esto es lo que tenemos. Ahí. Una vela más y EMA 20 termina como flat. ¿Por qué no avanza más la vela contra EMA 20? ¿Por qué no avanza la vela por encima de, vamos a, quiero que lo avanza. Porque el mercado lo ha considerado como sobrecompanyo. No, 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 no. Empezaste bien, el mercado lo ha considerado. ¿Por qué desde aquí hasta aquí la vela no supera EMA 20? ¿Allá es un balance? Trujillo, vamos. Porque el mercado no ha aceptado ese máximo. No, 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 no. Cambia la respuesta. El mercado no ha aceptado el mínimo allá, pero ahí, aquí está pasando otra situación. ¿Por qué no logra avanzar EMA 20? ¿Por qué ahora mismo no logra cruzar EMA 20? Unidad 26.9. Unidad 26.9. Porque el mercado considera que EMA 20 es la sobrecompra. Exactamente. Porque el mercado está diciendo, presten atención, aquí estamos ya sobrecomprados. Aquí ya estamos sobrecomprados porque uno dice, bueno, esto es EMA 5, vamos a buscar la EMA, vamos a buscar velas de un minuto, a ver por dónde anda. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde ha estado el mercado en los últimos cinco minutos? Sobrecomprado. Sobrecomprado. No puede avanzar contra EMA 20 porque está sobrecomprado. No es porque no hayan voluntades ni hayan deseo de aumentar el precio de ella, sino porque está sobrecomprado. Y cuando entran en rangos de sobrecomprado, sobreventa, vienen los oportunistas y se llevan toda la platica. Se llevan toda la platica. Cuando vienen que están en áreas de sobrecompra, se sobrecompró y empiezan a venderlo y empiezan a abrir cortos. Y todo el mundo dice, ¿por qué no sigue avanzando? Y cuando llegan y se sobrevenden, viene el Trujillo, que a Trujillo le gusta hacer eso. Y entra en este swing. Así que es la razón, una sola y única razón. Se sobrevende, se sobrecompra y todas las veces que el mercado entra en esa razón, es cuando ella hace o un pullback, B-Performance, o se queda zombie. Y todas las veces, aquí hay un B-Performance. Un B-Performance. Vamos a buscar. Aquí hay un B-Performance negativo. Se sobrevendió, se sobrecompró. Aquí igual, esto es lo que yo quiero que el mercado haga. Esto es lo que yo quiero que haga el mercado. No que se quede zombie. Ahí. Buscando consolidar su soporte. ¿Ok? Así que nos mudamos rápidamente. Vamos al departamento de silicona. Departamento de silicona. Trujillo, lánzame los pull. Departamento de silicona. A ver quién ganó anoche. La pelea esta. Portigosa, el timo Portigosa. Sería victoriosa. Otra vez, una vez más, lo salvó la campana. Una vez más, lo salvó la campana. Porque mira, determinamos. A ver, damos a ver dónde estamos acá. Vamos, Portigosa, como un hombre ahí. Dile a todo el mundo. Dile a que mande la foto. Dile a que mande la foto. A ver, vamos un momentico, vamos un momentico, vamos un momentico. Vamos a ver. Alcoa. ¿Qué hicimos ayer? Alcoa. Open, gap, down. Portigosa dice up. Y Trujillo down. Y yo down. Y todo el mundo estuvo visto. Trujillo, mándame el pull de ayer. Me mandaste un share, un... Me mandaste algo para compartir. ¿Qué cosa es? Ya la actualización. ¿Qué me solicitaste? Tienes que hablar... La actualización de la vela que me dijiste que revisáramos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el error? No, lo ajusté más a los tres promedios que queremos. Ah, ok. ¿Y qué vela era? ¿Qué día era rápido? La vela de las 11 a.m. en un minuto. ¿11 a.m. en un minuto? ¿De qué día? Vamos, dispara. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Por qué? Vamos. ¿Dónde te fue hoy? 11 a.m. ¿Esta? Esa. ¿11 de la mañana? Pero no tiene alerta. La siguiente. Esta siguiente. No, no, no. Yo te hablé de esta vela. Que tocó varios promedios y no se abre. Esta tenía que abrirse. Pero ¿por qué esta no se abrió? Porque no tocó M20. Mira el mínimo. Sí, pero yo te dije que íbamos a trabajar 50 contra 20, ¿verdad? 50... Ah, esa no hemos puesto 50 contra 9. Así que, ni contra 3. Pues me gustó la vela que se iluminó porque es como una confirmación. Sí, la confirmación. No, no, no. Quiero, 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 quiero la ruptura de la vela esa. Quiero esas dos velas ahí arriba iluminadas. Porque es 50. Quiero ir a uno. Se van a iluminar, se van a iluminar muchas otras. Las dos. Así que, 50 contra la 3. Es, ahí siempre hace lo mismo. Hay una rotación, una vela positiva y la lápida después. Así que, rótame ahí 50 contra 3. Y tenemos, y no tenemos, y tenemos 20 contra 9 y 3. 3 contra 9 y 3. Pero no tenemos 20 contra 3. No, no pongas 20 contra 3. Porque ahí se balancea. Pero 50, 50 es de pelear. Así que, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando que Optigosa, una vez más, se llevó la chica más bonita de la fiesta. Bueno, Optigosa, bien, bien. Optigosa se está llevando. Optigosa tiene una eficiencia superior. ¿A cuál por ciento? Al 6 por ciento. Optigosa, cada 10 veces que dice, cada 100 veces que dice algo, nada más pasa 6. A ver. A ver, Optigosa, habla. Acá estoy, profesor. Ahí le mandé la foto, Trujillo, le mandó la foto. No, 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 yo le he mandado una. Ahora, basásela, Cristian. No, 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 yo no tengo autoridad. No tengo el copyright de esa. Yo te autorizo. A ver, mándame. ¿Y por qué no me la mandas a mí? Envíala, envíala, Optigosa. Envíala, Optigosa. Tú eres macho, tú no eres una novia dominicana. Yo nunca he visto, yo nunca me imaginé conocer a un argentino de novio con una dominicana. Vamos a ver, ¿qué me entregaste, Trujillo? Ah, yo no. Me mandaste algo. ¿Fortigosa? Yo no he mandado algo. A ver, Optigosa, ¿qué me mandaste? ¡Ay, Dios mío! Ahí. Ese es el macho nuestro. Fíjate cómo hizo Optigosa, mira. Optigosa. Mira lo que hizo Optigosa. Él es malo. Ese soy yo. Y nada más lo que hizo fue quitar la cabeza y ponerla de él. Porque esos son mis brazos, mis manos, mi reloj. Es una fusión. Eh, ¿viste eso? Él robó mi identidad. Ese soy yo. Ese soy yo. Y mira lo que él usa. Él usa la herramienta mía. Tú tienes que mejorar esa silicona que yo me puse ahí. ¿Ok? A ver, la eficiencia de aceptación de Optigosa es 6%. Es nada más. Es triunfo el 6%. ¿Ustedes saben por qué? ¿Eh? ¿Saben por qué? Porque él no sabe que es el 94. Porque él no toma cuenta. Él no saca el número. Yo necesito que ustedes saquen el número. Él, aquí yo tengo un papel. Él ha fallado el 94%. Él ha acertado el 94%. Pero eso nada más lo sé yo. ¿Ok? Trujillo, 68. Está bien. Yo, 81. Optigosa está mejor que yo. Pero ustedes ninguno lleva. ¿Ustedes creen que la moral de ustedes hay que llenarla con la barriga? Barriga llena, corazón contento. Nada. En el corazón hay más de 40.000 células nerviosas. Que generan la misma sensación de felicidad o de tristeza que generan estas que están aquí adentro. Ya se sabe que hay células nerviosas que generan que el corazón esté feliz o triste. Está probado. Ustedes creen que yo voy a estar llenando eso con. No, ustedes tienen que llevar su propia estadística. Optigosa casi está en un 100%. Él empieza y se da up. Pero él no lo sabe. Porque no lleva control de nada. Ninguno de ustedes lleva control de nada. ¿Cómo está tu por ciento hoy, Trujillo? 83%, maestro. No, no puede estar 83% porque tuviste un día negativo. No. Hoy tuviste dos dólares de pérdida. No, 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 no. No puede dar el 83. No. Ese fue ayer. Hoy no puede dar el 83. Hoy tienes un día de pérdida. ¿Cuántos días de pérdida tienes y de ganancia? Hoy Trujillo estaba en la universidad. Llega tarde a la apertura y llega totalmente desvinculado al sentimiento. Y entró en la zona en el peor momento de entrar que no estaba pasando, que no había dirección. Y él dijo, no, no, no hay dirección y le voy a meter mal y salió negativo. Recuerda que el último suyo me lo llevé. Quedé con 50 centavos en negación. Sí, pero llegaba. De 30 días, 24 ganados. 24 ganados. ¿Cuánto da eso? 0,80. No, 80 por ciento. Ah, cayó de 83 a 80. Uy, esta noche no hay bebé para ti. Así es. Si ustedes no construyen este rigor estadístico. Ah, pero estoy por encima de los corredores profesionales y certificados de Nueva York que están en el 67. Vamos a ver. 67 menos 80. Todavía estoy casi 14 puntos por encima. Ah, estoy bien. Y ya. Y mañana te enfrentas al mercado. Estoy bien. Nada más perdí dos dólares. Si aquí todo el mundo, los alumnos y los operadores pierden, no dos dólares, pierden 100, 200, 300, 400, 1000, 2000. Señores, dos dólares está bien. Pero el porciento lo tienes que saber tú en cada momento. Te lo estoy diciendo, Trujillo. Hay un factor ahí de macho beta a macho alfa que es muy grande. El que sobrevive es el que sobrevive es el macho alfa. Ok. Es el que, el que, el que se lesionan como usted va a ser el padre del niño. Para eso hay que llevar estadística. Ok. Hay que hacerse uno mismo un diploma. Terminé enero con el 74 por ciento. No lo tienes hecho. Ustedes no le dan importancia a esto. Así que vamos a cambiar de tema. Si ustedes no. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Otigosa. Disparar. Sin mirar las velas de intraday. ¿Cómo vamos mañana? Open gap up o down? Sí. Open gap up. Ok. Febrero 10. ¿Apertura de qué tipo? Técnica o fundamentalista. Otigosa. No sé si hay reporte. Pero va a haber una operación técnica. Un, 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 una apertura técnica. ¿Por qué? Por la autocorrección. No, 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 no. No pueden hablar sin mirar para la gráfica. Por nada, eh. Por el rechazo al mínimo. Por los días. Por el rechazo al mínimo. Sí, es lo que estoy viendo. ¿Ustedes no pueden? Ah, porque, no, Trujillo, hay que mirar. Por eso, por eso dijo open gap up. Pero dijiste la primera, soltaste el primer papazo. No, porque no, 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 no. Esto no es cantinfriar. Ahí hay un rechazo al mínimo. Ok. El mercado aquí cerró en el mínimo. Es muy diferente cerrar en el mínimo. O sea que todo el día fue apoteósico. ¿Ustedes quieren ver el significado apoteósico? Vamos a buscar el significado apoteósico. Porque si ustedes no se aprenden. Apoteósico. Vamos a ver. Apoteosis. Ay, Dios mío. Momento culminante y triunfal de una cosa. En especial parte final. Brillante y muy impresionante de un espectáculo. Otro acto. La verdad. Glorificación y ensalzamiento de una persona por parte de la continuidad. Si ustedes no buscan exactamente lo que significan las cosas que yo hablo acá. Ustedes se quedan sin la mejor, sin el mejor jugo de la caña. Tiran la caña para el piso y no le sacaron el jugo. Así que es muy diferente. El cierre apoteósico este que hizo ayer. ¿Qué pasó con EMA 200? ¿Por qué para el EMA 200? ¿Quién me ayuda? Porque el mercado lo consideró como sobrevendido. Sobrevendido allí. Sobrevendido allí. Aunque el rango estudiado para que quede sobrevendida es este. No importa. Está aquí 200. Y 50 que venía a hacerle la rotación positiva de la cruz de muerte. Va a esperar un poquito más. Pero esos dos promedios van a ser niveles de sobreventa. No se va a poder avanzar porque va a haber ahí mucha reacción a la sobreventa. Pero de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha pasado, hay algo importante ahí que es qué cosa es lo que ha pasado hoy. ¿Qué es lo mejor que ha pasado hoy? ¿Qué es lo mejor que ha pasado hoy? ¿Vamos? ¿Vamos Trujillo? ¿Qué es lo mejor? Todo lo único bueno que pasó hoy en esta vela, ¿qué fue? Rechazó el mínimo. Rechazó el mínimo. Trujillo está perdido. Se pierde, se pierde. Le cambia una mala pregunta un poco. Y él se queda aquí. ¿De qué está hablando él? ¿De qué está hablando él? 30 minutos. Ahí. Rechazó el mínimo. ¿Ok? Rechazó el mínimo. Así que vamos a imaginar que mañana abra el mercado aquí. Vamos a imaginar. Este es el mercado. Y aquí estamos estableciendo un rango de negocio. Que el rango de negocio no puede quedar por encima de Mavente. No puede quedar por encima de Mavente. ¿Ok? No. Estamos por debajo de Mavente. No pueden construir un espacio de negocio contra EMA 50. Lo más probable es que lo máximo que pueden hacer es un nivel intermedio entre 50 y 20. Eso es todo lo que va a pasar ahí. ¿Dónde estamos ahora? ¿Más cerca del máximo o más cerca del mínimo? ¿Dónde estamos más cerca? ¿De Mavente o de la banda de sobreventa? Mavente. ¿Qué va a hacer? Vamos a imaginar que sean las 9 y 30 de la mañana. ¿Qué hace el mercado cuando pasa ahí? ¿Qué hace el mercado? ¿Qué es lo primero que hace el mercado? Busca el máximo. Busca el mínimo. Busca el máximo y luego. Va a buscar el máximo. Se va a sobrecomprar. Porque ahí ya estamos muy sobrecomprados. Y va a buscar el mínimo de rango. No va a ser otra cosa. Nadie puede quedar sobrecomprado. Y mucho menos sin fundamento. Así que. Apertura técnica. ¿Por qué? ¿Por qué? Rechazamos los mínimos. Mínimos rechazados. Y eso es una condición técnica. Ahí no hay fundamento. Fundamento. Es que hubiéramos tenido qué tipo de comportamiento. Una vela como esta. Ahí. Velas de alerta. No, no. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay una reacción del mercado que ha rechazado el mínimo. Significa que está renunciando a ese número que está allá abajo. Y las parabólicas ya están entrando en el momento. De acuerdo. Eso es timing. Eso no es la razón que provoca eso. Esa es la consecuencia. No hagas doble lectura, Trujillo. Porque confundes a los demás. Consecuencia no es lo mismo que el móvil. Ellas te están dando el timing. En el tiempo que le está quedando. Que, como ustedes observan, Trujillo le cambió el color. Tan pronto se acercan a Emma 20. Ahora tenemos que extender. Cuando haga esto, él tiene que iluminarme 10 veas hacia atrás. Para que ustedes lo vean bien grande en la pantalla. Así que apertura técnica porque ha rechazado mínimos. 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 Open up o down. Vamos. Habíamos dicho up. Otegoza. No digas que habíamos dicho. No, ya dije, dije. Otegoza. Vamos. Es que yo no... Yo no quiero que tú te pongas argentino. Quedar bien con todo el mundo. Con diablo y con el diablo. Dime. Otegoza. Vamos up o down. Open up. Trujillo. Open up. Y la escuela dice up también. 24 por ciento. Vamos a ver. Votación. Mira la cosa esa. Traidor que eres. Usar mi cuerpo para... Usar mi cuerpo. Vamos a ver. Vamos para down. Down. ¿Por qué? Pensando al contrario. ¿Por qué voy a down? ¿Por qué? ¿Qué me obliga a estar down? ¿Qué factor me obliga a estar down? Estamos por debajo de EMA 20. EMA 20. Aquí no tengo nada que me ayude. No hay nada que me ayude. No hay nada que me ayude. ¿Por qué? ¿Por qué voy para down? Porque no hay nada. ¿Ok? El retroceso que estamos teniendo es contra EMA 9. En velas de hora. ¿Ok? Esto es un retroceso muy débil. La única vez que ella estuvo conectada con EMA 20 fue aquí. Vamos a ver qué dice la computadora del banco. ¿No va a rotar parabólica ahí, profe? Vamos a ver. Vamos a 9, 9, 9, 10, 10, 10, 9. Estamos 10. 9. Mañana dice que cierra 50, 77. Así que, pero es una vela negativa completamente. Así que no da número, no da referencia. Así que da nada más cierre. 50, 77. Así que estamos en 50, 0, 11. Y 50, 77, ¿quién es? Vamos a ver quién es 50, 77. ¿Quién es 50, 77? 200. Así que, ¿qué es lo que yo quiero hacerles entender ustedes? En un swing, llámese papita o pepito. En un swing de cualquier tipo. Lo peor que puede hacer el mercado, y así empezamos la clase de hoy. ¿Qué es lo peor que puede hacer el mercado? Cruzar EMA 200. Entrar entre EMA 200. Caer por debajo de EMA 200. En las profundidades. O estar por encima de EMA 200. Vamos a imaginar que ella, vamos a imaginar que el swing haga esto. Y supera EMA 200, que está aquí. A partir de este instante, ustedes pongan todo el dinero que tengan en el portafolio. ¿Ok? Ahí yo cargo el rifle bien cargado. ¿Ok? Así que, cruza EMA 200 a la baja. Y era, había que cargarle el rifle porque ella iba a caer. Multiplicado por 200 veces. ¿Ok? Y, desafortunadamente, desafortunadamente, EMA 20, que ayer vimos la misma situación, y hoy se agravó. EMA 20, ya está dándole la cruz de muerte. A esta madrugada, mañana en la mañana, a 200. Ayer estábamos en las velas de 30, ¿no? Ayer no estábamos en las velas de 30, donde al cierre del mercado, 50, no le estaba haciendo la cruz de muerte a 200. ¿No fue la situación que tuvimos ayer? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Al cierre de ayer no teníamos ya, 50 cruzando casi 200. Y no respetamos eso. Y mira todo lo que vino después. Ahora tenemos hoy, en velas de hora, la anticipación, no de 50 contra 200, pero sí, la alerta temprana de 20. Porque ya tenemos allá abajo 9 y 3. Así que esto está muy, 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 muy feo, muy malo, no bueno. Así que voy para Down. ¿Ok? Vamos ahora al DJ 30, que llevamos dos días sin hacer nada con ella. Uy. Hicimos esto. Aumentamos el tamaño de la frontera de EMA 200 y bajamos el amarillo al color más mínimo del amarillo que podemos generar. ¿Ok? Eso es uno de los cambios que estamos teniendo, por si no se dieron cuenta. Así que DJ 30. Vamos a ver. Ahí estamos. Velas de hora. Uf, patético. ¿Qué tenemos en DJ 30? Vamos a ver. ¿Qué tenemos en DJ 30? Cuando yo les muestro esto, Trujillo y Ortigosa, pero Trujillo primero, ¿qué es lo que tuve? Lo más importante de ella. Y no me hables de una vela. Por eso te puse ahí 37 velas. Si no, entonces te hago esto. Estamos en una tendencia a la alza con retrocesos de EMA 50. Seguro, seguro. Una tendencia a la alza. Qué hermosísimo eso. La tendencia a la alza yo no la puedo calcular por los mínimos. La tengo que calcular por los máximos. Ya eso tú lo sabes. Yo ya lo hemos hablado. La alza está determinada por los máximos que vamos alcanzando. Y ustedes me perdonan. Los máximos aquí son inferiores. Así que eso es lo único que yo quiero que ustedes presten, porque ya no estamos en zona de expansión. Así que ese speech quedó neutral. No existe, no puede existir que tú hayas dicho eso, porque estamos ahora por debajo de EMA 20, que se llama zona exclusiva para que el mercado se siga devaluando. Devaluando. Así que tu speech completo quedó eliminado. El jurado no escuche esa evidencia. No es legítimo. No sirvió. El mercado está rotando contra el argumento técnico más fuerte que tiene el análisis técnico y fundamentalista, porque es la razón de cálculo de todo el mundo, que es EMA 20. Y EMA 20 estás por debajo de ella y tu vida va a ser negativa y el único que vive, el único operador, ¿quién es el único operador que saca dinero por debajo de EMA 20? ¿Quién es? Los vendedores. No, no, nadie. No hay operadores de vendedores. Es que saben. Los que saben vender cortos. Los que hacen short sell. Y el 80% de los operadores pierden el dinero porque cuando van en un swing como ese, lo único que hacen es comprar y el precio sigue cayendo. Por eso el 80% no hace cortos. Porque no entiende. Entraron en este negocio y tú le dices, ¿qué cosa es un corto? Y él piensa que estoy hablando de comida. ¿Qué? No, no es un plato, no es un hambúrguer. ¿Ok? Es un desfalco a tu dinero que pero que tú no sabes hacer. Así que ella tiene una alerta. Esta vela es una alerta. Una alerta roja. Rojita. Mediatizada. Tenemos una acción mediatizadora ahí para que tú digas, ahí está pasando algo. Está rompiendo promedios, muchos promedios. Y de un rango de 34, 41, que estuvo mucho tiempo, ya estamos ya 300 puntos por debajo. Mucho cuidado. Ya rompió. Ya hizo la ruptura del rango. Vamos ahora a dónde. ¿Qué va a ser el mercado? ¿Quién me explica qué va a ser el mercado? ¿Qué acción va a tomar el mercado? ¿Quién me ayuda? Acción que va a tomar el mercado. ¿Qué va a ser el mercado? Trujillo, abre el micrófono. Un set up. Un balance. No, ¿qué balance está el otro? ¿Sight line? ¿Qué? ¿Sight line? No, sight line. Entre EMA 20 y EMA 50. Va a estar entre EMA 20. Tienen que darse cuenta. Voy a eliminar las velas. Tienen que darse cuenta. Ya se tienen que dar cuenta. ¿Qué pasó ahí? Rotación de 3 contra 9. Rotación de 3 contra 9. Así que esto va para abajo. ¿Ok? Estos son velas de día. Esto no es una vela que cambia en 3 minutos. Tenemos primer MACD negativo también. A ver. MACD negativo. El primero. ¿Qué pasa ahí? Cuando... Ley de Jesús Navarrete. Cuando el precio está por debajo de EMA 20. Llega la banda BBB. Cuando el precio está por debajo de EMA 20. Tenemos un 87%. Encima de EMA 20. Y... Y aparece el primer MACD. Aparece el primer MACD. Y el precio está por encima de EMA 20. Ella llega a las bandas. Así que en una probabilidad del 87% es... Aquí hay dos números nada más. O 87 o 75. 95 no existe. Porque es... El 95 es porque tiene un 5% de fallo. No significa que el 95 sea a favor o en contra. Tiene nada más esta herramienta. O otro tipo de herramienta como la de EMA 20. Esto nada más falla el 5%. Pero no significa que lo opuesto sea el 95% seguro. Aquí nada más hay dos números. O 75 o 87. Así que... Porque aquí no hay 50. No puede haber 50. Cuando ustedes ven un analista en el mercado que dice... Estamos en un punto que puede subir o bajar. Esto es cosa. Y usted no es suficiente analista para darse cuenta... Que hay un punto de inflexión para determinar... Que no estamos en el centro. Y que no puede haber aquí... O uno o el otro. ¿Qué te pasa? Tú tienes que adelantarte. Así que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el mercado? Estamos en el comienzo del swing. ¿Qué significa que va a tener este comportamiento pírrico? ¿Va a tener este comportamiento pírrico? No. Sí. ¿Por qué? Hoy va a tener... Hoy tú puedes decir que el swing del MACD es pírrico. Este swing negativo va a ser pírrico. ¿Por qué? Hoy. Hoy. La lectura de hoy. Mañana no me importa si cambian los fundamentos. Pero hoy es pírrico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la EMA50. ¿Seguro? ¿Qué está haciendo EMA50? EMA50. EMA50. ¿Qué es lo que está haciendo EMA50? Soporte. ¿Por qué? No me digan qué soporte. Ya tú estás en una unidad 26.9. ¿Qué cosa es EMA50? Nivel de soporte. Nivel de soporte. Tan pronto se sobrevenda ahí, la van a volver a comprar. ¿Pero qué es lo que me hace a mí pensar que el swing negativo es idéntico a este? Hay una sola cosa y nada más. Hay un indicador que no está dando señales mixtas. Está dando señales claras. Parabólicas. Parabólicas. ¿Qué es? Háblenme en financiero. Háblenme en financiero. ¿Qué tienen que ver las parabólicas? Si van las parabólicas, no digan el mono feo o la mona feo. Díganme. La rotación de las parabólicas. ¿Esto era el negativo? No, 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 no. Rotación de parabólicas. Ya las parabólicas rotaron aquí. Aquí rotaron las parabólicas. La respuesta es parabólicas. ¿Pero por qué? Porque están casi flat. No, para nada. Hasta allí va a llegar el nivel de sobrevenda. No, para nada. ¿Por qué las parabólicas? Ya van a rotar. Las parabólicas están en zona de expansión. El swing es expansivo porque las parabólicas están ahí abajo. El swing es devaluador. El swing es devaluador cuando vienen aquí. No importa lo que haga el mercado. Ellas están todavía en zona de expansión. Para llegar a ella hay que estar muy sobrevendido. Hay que romper 50. Para que el mercado mañana llegue a la parabólica y rote y haga un swing completo. En términos completos de un swing a la baja. Hay que convertir esas parabólicas en parabólicas negativas. Y para llegar ahí abajo o ellas llegan paulatinamente, estadísticamente, y cruzan 50 y después cruzan 20 y después atacan 9. O rotan mañana con un fundamento que ponga el mercado muy negativo, pero el mercado tiene que decirme qué va a pasar con este nivel de sobreventa. Así que para que podamos atacar a las parabólicas y que nos digan ya ahora sí se complicó esto. Pero no puede haber una lectura de un MACD estándar. No puedo hacer una lectura. Hoy no puedo hacer una lectura porque el mercado lleva este mercado. No puede hacer este tipo de rotación negativa. Pero capitán puede ser una rota. No, 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 no puede ser nada. Aquí esperanza no sirve. Tú me tienes que decir hoy. La esperanza puede ser es una forma de decir el futuro puede ser bello. No, 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 no. Espírico. Ahora dime si vamos para este proceso. Mami, necesito que me ayuden con la comida o este proceso. El segundo que hiciste ahorita mismo. Porque todavía estamos en reportes de ganancia. ¿Ok? Y todo lo que está pasando es que se ha sobrecomprado mucho el mercado. Y eso genera una influencia técnica que supera cualquier conducta fundamentalista. Y ya hay una respuesta corporativa que satisface al mercado, que es a crear desempleo. Porque todos los días vemos 5, 6, 7, 8 corporaciones que están despidiendo entre 800, los que menos han despedido. A 15 mil y ellos están felices porque eso baja el costo inflacionario del salario. Cuando esos 15 mil vuelvan arriba a trabajar, se van a encontrar que no van a poder trabajar por 100 mil. Van a tener que aceptar 55 mil. Ellos están oro hondo. Ya finalmente todo el mundo tomó la decisión acá de empezar a despedir. ¿Qué les importa si son seres humanos? Mañana esa gente que ganan 100 mil dólares tienen que enfrentarse con una tarifa de desempleo de 362 dólares a la semana cuando ganaban 3 mil a la semana. ¿Cómo tú pagas tu vida de 3 mil a 300? Vas a la pobreza así de golpe. Te desesperas tanto que aceptas un empleo de 9 dólares la hora. Así que eso es todo lo que está creando el mercado. Esto no es una naturaleza que cambia, que hay un swing, un swing que está afectando. No, no, esto es una práctica histórica. De crear un argumento de terror para que todas las cooperaciones dicen. ¿Ustedes quieren esto o quieren esto? Bueno, si quieren esta versión, tienen que seguir despidiendo más gente. Porque es simbólico. Son empresas que tienen 200 mil empleados. ¿Votan 15 mil? ¿A quién votaron? A los más inal... A los deficientes empleados. A los que no dan un extra. A los que cuando van al mercado a comprar y a vender, pierden toda la plata porque pertenecen a la familia del 80%. Merecido que pierdas el dinero. ¿Por qué? Porque has puesto tu dinero a trabajar sin saber qué diablo estás haciendo. Porque es muy cómodo llegar a las 6 y media de la casa. Son las 7 de la noche y yo todavía estoy trabajando y mi mamá y mi esposa no han empezado todavía la comida. Comemos a las 9 y media de la noche. Si no se hace esto, ¿cómo tú crees que yo me voy a estar preparado para mañana? Se va a las 7 de la mañana y llega a las 6 de la tarde. Si no hace ese extra, cuando en Buster pidan, despidan 15 mil, no toquen a la loca de María, porque la loca de María trabaja 90 horas a la semana y nada más le pagamos 40. Así que todos los que están yendo a la calle son los más ineficientes, los negligentes, los que llegan tarde. Ahí están, se están llevando todo y el que queda tiene que ser el trabajo de él y ahora del bobo que quitaron y aumenta la productividad. Y eso es lo mejor que hay para el capitalismo, que aumente la productividad, produzca más con menos. Eso también lo dicen los comunistas. Producir más con menos. Así que. Mañana. DJ, este es hardcore, DJ. Apertura técnica o fundamentalista? A ver, apertura técnica o fundamentalista? Fundamentalista. A ver, Otigosa. Incendio de finanzas, Orotón. Apertura técnica. ¿Por qué técnica? Porque ha rechazado el mínimo. No, 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 para nada. Copiaste esa respuesta de alcohol y la quieres aplicar para acá. No es especial. No, tiene que autocorregir. Igualmente. No, no, hay algo superior. Lo que superó hoy. ¿Qué pasó con ella? Hubo rotación de promedio. Hoy, hubo rotación de promedio. Esta vela es una vela de alerta. Una vela inteligente. No bien organizada. Porque tiene el promedio mayor. En el soporte. Ok. El promedio mayor está en el soporte. Así que, no es inteligente, pero es una vela de alerta que te digo. Hay rotación de promedio. Así que hay rotación. ¿Qué tú estás haciendo, Friar? Taco. 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 Me van a meter taco hoy por la cabeza. Dios mío, qué hambre voy a pasar hoy. Porque no hay comida que más hambre genere después que te la comes que un taco. Así que. Ahí hay un picadillo que yo compré que se cocina, mamá. Hay unos paquetes que se cocina el picadillo congelado. Que son grandes. Pero, ¿con qué vas a hacer taco? Taco con yuca. Taco de puerco. No, ni los mexicanos comen taco con cuerco. Uy, qué hambre voy a pasar aquí hoy. Por culpa de ustedes. Así que, miren qué hora es. Empezamos a las cuatro. Tres horas aquí hablando. Así que. ¿Por qué es una apertura técnica? Porque hay una interrupción de mercado que llega al nivel. Que es el primer nivel que. No es el primer. Es el único nivel de entendimiento de este negocio que se llama los promedios. Ya tocó la fibra de los promedios. Ya hay aquí afectaciones de promedio. Por eso la vela se enciende rojita. No roja. Rojita. Así que mañana vamos a tener una reacción técnica al mercado. Porque en algún promedio tiene que estar como. ¿Cómo debe estar? Sobrecomprada. Sobrecomprada. Sobrevendida. 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 Bueno, de las balas. Hay. Ha estado muy sobrevendida. Así que aquí hay reacciones. Oportunistas. Esto es una vela de cinco minutos. Que es un adelanto de lo que hace 15. Y ya. Ellas. Rotaron. Ok. 15 minutos. Y ya. ¿Quién viene a intercambiar con Emma a nueve? Ja, ja, ja. Mrs. Davy. Que te está diciendo. ¡Eh! Aquí voy a cambiar. Y vengo para acá. Y cuando vengo para acá. ¿Hay algo ahí? Vamos, tengo. No puedo eliminar esto. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué está diciendo que tenemos 15 minutos? Volumen. Volumen positivo. Porque hay una alerta. Que dice. Todo el intercambio. Está por encima del promedio. Y por eso siempre digo. Por eso siempre digo. Que. A veces. En las devaluaciones. El volumen. A. 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 más la voluntad de los vendedores y hay un cierre porque el macd está diciendo constantemente que está cambiando está cambiando hay cambios cambia coloración hay cambio no continúe de terror el deterioro hay dicotomía ahí hay un ahí hay un divorcio paro no hay continuidad hay discontinuidad así que el correcto amarillo que me encanta cuando no no hay no hay manera supera cualquier tamaño de rango de las x y de las y por eso lo pintan de amarillito haría se haría falta un televisión de 100 pulgadas vertical para que se pueda mostrar el final de esa de saber que el promedio es el promedio de saber son 11 millones y se negociaron 37.9 casi casi cuántas veces cuatro veces casi cuatro veces no así que donde apertura técnica apertura técnica apertura técnica porque tiene que haber una reacción del mercado para mañana porque ahora vamos a encontrar un área de negocio que se llama cuál va a ser el área de negocio que vamos a encontrar cuál va a ser el área de negocio cuál va a ser el área de negocio de ella 50 y 20 50 y 20 o sea que mañana vamos a tener un área de negocio que está entre 50 que ya está muy sobre ve muy sobre vendida pero no va a poder negociar más es que más 20 porque más 20 en promedios menores va a estar muy sobre comprado así que vamos a estar aquí en el un poquito zombi un poquito zombi ok porque vamos a estar entre estos dos promedios en más 50 y en más 20 así que apertura técnica porque estamos muy sobrevendidos estamos sobre vendidos aunque vengan anuncios datos económicos y empresariales no aquí lo más importante es lo que va a hacer el mercado porque va a aprovechar la voluntad que se sobrevendió al cierre aquí todo el mundo aquí todo el mundo sabe que cuando se sobrevende este indicador este índice se sobrevende y reacciona rápidamente aquí se sabe muy bien ellos no aceptan no hay una sola vez que este mercado haya sido sobrecomprado y no reaccione a sobreventa y no hay una sola vez que haya estado en sobreventa que no recién a sobrecompras hasta que aparece nivel de sobreventa e más 50 ha sido el patrón exclusivo de que cuando llega a e más 50 el mercado ya se sobrevendió ni tan siquiera las bandas ni tan siquiera las bandas o sea si no estamos llegando a las bandas el mercado ha cambiado la naturaleza ansista sí o no ha cambiado la naturaleza ansista no no si no llega a las bandas no llega a la banda o dalí está convirtiendo 50 como más el nivel más sobrevendido que tiene el mercado cuántos días lleva después de que cruzó de más 50 contra más 200 tenemos 36 días que no logra bajar de más 50 y desafortunadamente hay un argumento aquí que se llama argumento de promedio y ya 50 y sobre la rotación positivo de la cruz de muerte contra 200 esto no cambia de un día para otro es 50 contra 200 así que todavía el mercado está en expansión aunque esté por debajo de más 20 así que aperturas técnicas a la verdad papá open gas o down vamos a votar todo mundo a votar dónde están los números acá vamos a ver dónde está la clase en vivo vamos a votar son 100 alumnos los que están ahí presentes votar vamos 58 suban los números suban los números y la gente que está ahí en tiktok si ustedes no le dan like y tome contra el canal me dice este canal es feo no va para la life otra vez pónganle like hay tiktik 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 dos millones de like necesito para eso me compro un avión va a ser muy difícil no dale 63 vamos a votar a ahí están trujillo que pusiste no le pregunté a trujillo ni a Trujillo necesita cambiar la esposa colombiana que tiene. Ya yo veo que aquí el factor decisivo es la mujer que está detrás del hombre. Y Ortigosa tiene una dominicana que es una tigresa. Se ríe. ¿Ah, ella está oyendo el choteo este con la dominicana? Sí, profe. Santo cielo. Son tóxicas, men. Una dominicana es peor que una italiana. ¿Ok? Estas mujeres. Contan, ya tú sabes. O te dan candela. ¿Ok? Contan, tú sabes. No te vayas a patinar con esta dominicana. O te dan candela. Con la carita así que lo ponen ella. Yo soy inocente. Son peligrosas. Así que, señores, se acabó la clase. Profe, profe. A ver. En promedio de 15 minutos hay unas cuantas rotaciones negativas en el donjon. Eso no lo tiene. A ver, 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 vamos a ir, ahí tenemos 15 minutos. A ver, ¿qué pasó? La perforación a del 20 al 200. Ok. Y posible la perforación a del 20 al 200. De esta gráfica, de esta gráfica, ¿qué es lo más importante que hay en esta gráfica? El timing. No. De las parabólicas. El mínimo. Lo más importante que hay en esta gráfica. 50 cruzando. El más 50 con la cruz de muerte. Nada que ver con eso. El timing de las parabólicas. Estamos en unidad 26.9. Chazo al mínimo. Niveles de sobre. Nada. Estamos todavía por debajo de EMA 200. EMA 200 es muy grande. Es muy lenta, muy torpe y está muy desactualizada. Pero desafortunadamente son 200 velas sumadas y divididas. Y ahí está todo el mundo por debajo de 200, incluyendo quién. EMA 20. No, señora. Miren ahí qué es lo que ya está pasando. Ayer lo vimos con alcohol y no respetamos eso. Y hoy vimos un algo épico. A ver, ¿qué está pasando ahí? Vamos. ¿Qué más 20 ya cruzó EMA 200? Señores, acercionen que le enseñamos el bombillo amarillo. 50 va para la cruz de muerte de 200. ¿Qué ustedes esperan ahí? Eso es lo que estamos diciendo desde el principio. Pero no, ahora es que me lo digas. No he dicho, aquí no he oído a nadie. ¿Alguien oyó 50 contra 200? Sí, desde el principio. Pues por eso fue que bajamos aquí esta temporalidad. No, 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 no. Sí, profe. Lo más importante. ¿Quién dijo 50? Cuando yo dije qué es lo más importante de eso, ¿quién dijo 50 contra 200? El chico que hizo venir. Ortigosa, Bolaño y Odali. Ahí. Así que lo más importante es, pero Odali me acaba de decir 20 contra 50. ¿Por qué nos dijiste que no era 50 contra 200? Entonces todos empezamos a buscar otra cosa. Saquen la papa de la boca y hablen correctamente. Bueno, ahí tenemos una cruz de muerte de 50 contra 200. Eso es fatal. Ahora, el alumno que preguntó, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que le preocupa? En velas de 15 minutos. Son velas de 15 minutos. O sea que vamos a tener 50 velas de 15 minutos en fregándose duro contra 200. Vamos, dime. La pregunta es cómo va OpenGap con esa cruz de muerte. Ahora, la apertura, las aperturas fundamentalistas y técnicas tienen una diferencia que es, no le voy a decir a Trujillo que te responda, pero tu preocupación no es, la preocupación aquí no es la apertura, sino que, Trujillo, respóndeme. Él está perdido, pero la respuesta la tiene el destino, cómo va a cerrar el día. No importa que haya una apertura, que haya una apertura OpenGap contra un mercado no oficial. Recuerda que ahora sigue trabajando el mercado, vamos a buscar a ver cómo está allá el mercado ahora mismo. Si ya está cotizando el aftermarket. No, todavía no está cotizado. Sí, pero hay plataformas que ya dan el número desde ahora. Así que hay algo que es importante. No importa. Ella cerró aquí. Y está rechazando los mínimos. Un OpenGap puede ser aquí. Buscar el máximo, volver a la apertura, la lápida y la fiesta de sangre continuar después. ¿Ok? El mercado tiene que hacer un swing. Mecánicamente, el mercado está haciendo un swing. El mercado cerró, observa lo que se, como hizo ayer. Va al mínimo y cierra. ¿Ok? Y mira dónde abrió. Hizo un OpenGap. Va al máximo. Vuelve a la apertura. Crea la lápida. Baja al mínimo y cierra. Y ella tiene que hacer lo mismo. El mercado tiene que hacer el swing. No importa cómo lo pongas. Donde los máximos cada vez son inferiores. ¿Ok? No importa. El OpenGap no mide qué feliz vamos a estar. No mide eso. ¿Cómo cierra? Es como va a abrir al día siguiente. Y cerró ahora rechazando máximo. Y hay que respetar eso. Porque cada vez que yo le digo a Trujillo entra, es porque está rechazando máximo. Cada vez que, para largo, cada vez que yo le digo a Trujillo cierra el corto, es porque aparece el rechazo al mínimo. Y no quiero que me sorprenda la libélula. Porque si me sorprende la libélula significa que ya llegó la apertura y perdí la parte más buena del corto. Entonces, aquí el tema ahí no es como ahora. La victoria es pírrica. No estamos haciendo nada. Estamos tratando de construir visualmente este swing. ¿Cómo va este swing? ¿Y quién va a estar en este swing incluido? Así que ahora, como pasó ayer, que cierra máximo y abre mínimo. Abre y hace un open gap down. Cerró mínimo, pero ella tiene que hacer el swing y hace un open gap up. Va al máximo, vuelve la apertura, crea la lápida y ahora está haciendo esto. Ahora tiene que hacer esto. No significa que no siga para abajo. Significa que hay un pullback porque hay oportunidades que muestra el mercado de niveles de sobreventa que hay que comprarlo porque nadie es bobo. ¿Quiénes son los únicos que son bobos? Aquellos que tienen el 80% escrito en la frente. Que son los que van a perder toda la plata. Señores, se acabó la clase porque me van a meter. Un taco de carne de puerco. Va a comer a la pastor. A la pastor. Ojalá fuera a la pastora. Ojalá. Porque hoy la vida me ha fallado con una sola cosa. ¿Qué me ha fallado hoy con una sola? Si me van a dar taco. ¿Qué es lo que la vida me falló? A ver, háganme una lectura. Una lectura. Si hoy me van a dar taco en mi casa. Que no se va a poder hacer bebés. No, 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 no. El taco no impide hacer bebé. No, no, no. ¿Con qué lo bajo? Es muy tarde. No, no, no. Yo tengo cerveza. Tengo una cantidad de líquidos que no tienen azúcar. ¿Qué es lo peor que la vida me ha otorgado hoy para una noche de cena de taco? ¿Te vas a quedar con hambre? A ver, perdón un tico. ¿Qué dice mi mujer? Que yo no soy mexicana. Esa es la respuesta. Que ella no es mexicana. O sea, que eso no es un taco. Eso es taquito. Eso es un taco mediatizado totalmente. Lo que sale de ahí, solamente Dios sabe lo que sale de ahí. Porque no tengo una mexicana haciendo taco. Es una tortilla. Uy, ni tan siquiera tortilla. No, las tortillas son como para... Las tortillas. No, aquí nadie. Hacer tortillas. ¿Qué? ¿Tú quieres que a mi mujer le dé un infarto? Ella... Aquí la única que sabe hacer tortillas es la nuera mexicana. Que Dios la bendiga. Se salvó mi hijo. Así que vamos a comer ya. Caliéntame bien los platos. Para que no se me enfríe muy rápido el taco ese que me van a meter por la cabeza. Lo que me van a meter por la cabeza es un pavo. Señores, se acabó la grabación. Ya no hay más preguntas. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Fíjense. Lo más importante... Lo más importante no es si tiene silicona o no. La novia que tiene. No importa. No importa. No hagan juicio. Tiene silicona en los labios. Tiene silicona allá atrás. Tiene silicona allá abajo. Tiene silicona allá al frente. No importa lo que ella haga para lucir bien. Eso no es lo que define a la mujer. Lo que define a la mujer se los voy a contar otro día. Je, je, je. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.